Música Hola a todos bienvenidos una vez más. En este video quiero mostrarles una forma de alasear el pelo de tus muñecas con una plancha sin que se vaya a dañar a causa del calor. Estas son las muñecas que voy a usar de modelos. Esta a la que previamente le he rizado el cabello. Y esta otra que tiene el pelo oscuro con unas ondas marcadas. Para este proyecto vamos a utilizar una hoja de papel reciclado. Tijeras. Cinta adhesiva. Peine o cepillo. Una pinza. Y una plancha de cabello, no importa la marca que tengan. Lo primero que voy a hacer es cortar dos trozos de papel reciclado que sean igual de largos y un poco más anchos a las placas de la plancha. Cubro las placas de la plancha con los trozos de papel asegurándolos con cinta adhesiva. Procuren que el papel quede bien ajustado a la plancha. Y más grande otra. Procuren que el papel quede bien ajustada a la plancha con los trozos de papel reciclado. Aquí tengo una silla que voy a utilizar de soporte para mi muñeca, la amaro con un cordón, en este caso lo estoy haciendo con una bufanda. Ahora voy a peinar a mi muñeca para desenredarle el cabello, luego tomo una sección pequeña del cabello y sujeto el resto con una pinza. Voy a encender la plancha a una temperatura no muy alta, espero a que se caliente. El procedimiento que voy a hacer para planchar el pelo es el mismo que utilizamos para alasear el pelo natural. Peino la primera sección del pelo de la muñeca, lo tomo con el pene y paso la plancha suavemente, puedes pasarla varias veces sobre el pelo si es necesario. Sigo tomando secciones del resto del pelo para plancharlo de igual modo. Este método de planchado lo pueden utilizar en todas las muñecas que tengan cabello sintético, no importa si son Barbie, Monster High, American Girl, etc. Si tu muñeca tiene el pelo muy rizado o muy maltratado, puedes probar el método del agua caliente, acá te dejo el enlace del video. Voy a hacer la misma técnica con la otra muñeca que tiene el pelo oscuro. Ya he terminado de alisarle el pelo a mis muñecas. Si quieres que es pelo de tu muñeca tenga más brillo puedes optar por aplicarle un producto capilar como silicona, cera o laken spray. Así quedó la muñeca que tenía el pelo rizado. Finalmente así se ve la muñeca que tenía el pelo marcado con ondas. Las muñecas quedaron muy bonitas. Si el video fue de tu agrado te invito a que comentes, a que des me gusta, a que compartas con tus amigos, a darle un vistazo al canal y a que te suscribas. Nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias!